Virgen del Carmen Vos que vigiláis siempre por la virtuosa familia que tuvo por superior a vuestro estimado hijo, San Simon Stock, por padres y reformadores a la seráfica virgen y mística doctora, Santa Teresa de Jesús, y al esclarecido y estático San Juan de la Cruz, así como por una de sus dignísimas hijas, a la ejemplar esposa de Jesucristo, Santa María Magdalena de Pazis. Vuestra devotísima sierva, vos que engalanasteis a dicha orden con la estimable prenda del santo escapulario, y en fin, vos que de tantas maneras habéis demostrado vuestro cariño, amor a los carmelitas y a sus allegados, Dios, recibid benévola mi corazón ardiente de fervoroso entusiasmo hacia la más pura de las criaturas y a la más candorosa de las madres. No permitáis, Señora, que el león rugiente asuste mi espíritu en el camino de la perfección, y haced que logre arribar a salvamento en la gloria, como lo habéis alcanzado de vuestro divino Jesús, para los que, invocándoos con fe e imitando vuestras virtudes, murieron piamente con vuestra enseña. Amén. 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 Madre mía del Carmen, bendita seáis una y mil veces. Las dominaciones, los santos y los justos, os vienen de alabanzas, porque con vuestro escapulario me defendéis de las tentaciones del enemigo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y benditos del fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Madre mía del Carmen y reina de mi corazón, bendita seáis, los querubines, los santos y los justos, os vienen de alabanzas, porque con vuestro escapulario sois la paz y la alegría de mi alma. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Madre mía del Carmen, bendita seáis, los arcángeles, los justos y los santos, os vienen de alabanzas, porque con vuestro escapulario me habéis hecho especialísimo, hija nuestra. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Madre mía, Madre de mi corazón y reina de mi amor, os doy mi alma, mi vida, mi corazón y quiero que os alaben las virtudes y todas las criaturas, porque con vuestro escapulario me habéis infundido la esperanza de que os veré en el cielo. No me dejéis, Madre mía. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Madre mía del Carmen, ruega por nosotros, ahora y en la hora de nuestra muerte.